... Cristina, escritora o actriz? Yo diría que creadora. En definitiva, tiene mucho en común mi faceta de escritora con mi faceta de actriz... ...porque al final consiste en crear personajes y en crear historias. El mantenerse físicamente bien es fundamental a la hora de favorecer la creatividad. Te sientes mejor, no te duele nada. Las preocupaciones que tienes las relatimizas... ...y a la hora de ponerte frente al ordenador y escribir... ...pues digamos que yo noto que todo fluye de una manera más natural. Yo soy una adicta al ejercicio físico. Eso va unido a una alimentación equilibrada y saludable. La dieta mediterránea que hacen nuestras madres es la ideal. Lo que me gusta de este sitio es que puedo comer cosas diferentes, sanas, que no engordan... ...pero que son muy sabrosas a la vez. Una vez una ensalada de cebada, que es algo pues original, que no sueles comer habitualmente. ¿Qué tal? ¿Vienes con energía? ¿Te parece si empezamos con un calentamiento? Yo practico ejercicio tres días a la semana. Hago entrenamiento funcional, trabajas más con tu propio cuerpo... ...y creo que es más completo y más saludable. Flexiones, con las manos a la altura de los ojos, bajo y subo. Aquí lo fundamental es tener bien fuerte el abdominal. Ahora vamos a trabajar el glúteo. Elevamos la cadera bien hacia arriba, ponemos el glúteo duro, duro, duro... ...mantenemos dos segundos y bajamos sin tocar el suelo y otra vez arriba. Esto es muy épica para el glúteo, para mantenerlo en condiciones. Te va a tocar sudar un poquito la gota gorda. No pasa nada. Sube al máximo la rodilla y la otra que baje al máximo. Con esto lo que vamos a hacer es fortalecer toda la musculatura de las piernas. Esta es durita, ¿eh? Esta es durita, durita. Mantenerse en forma no es tan complicado, además es divertido. Únicamente hace falta constancia y ganas y alimentarse bien, nada más. Así os mantendréis como está Cristina, pero Cristina, nos dejamos ya de cámaras y vamos allí. Adelante. Venga. ¡Gracias!